No sé el hombre en qué verdad tú te mereces Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Le harían falta letras al abecedario Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes Al hacerme así la vida desgraciada Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abraza una fría melancolía Y te desea no dejarte respirar Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el hombre que debes llegar Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abraza una fría melancolía Ojalá que te besen Que te desea no dejarte respirar Ojalá y que te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el hombre que debes llevar Ojalá